buenos días mi raza les saluda el bandido de esa aventura aquí vamos un día más de pesca un dominguito más vamos a ver cómo nos va hoy hoy está frío el tiempo no quiere cambiar con lo pronto vamos a echarnos un cafeazo un cafecito aquí echa gasolina el bandido 2 en el equipo hoy este pero hoy no voy solo con una compañía de una gente no me acompaña este mi compa max su primer día de pesca su primera vez primera vez que se va a subir al bote a ver cómo cómo le va al muchachón y está cuando yo me toca muflajeado para la cita estamos vamos a ver un cafeazo y a ver qué sigue después bueno mi gente llegamos a la rampa buenos días aquí el banido de esa aventura ya tenemos en el el bote en el agua ya está mi mi muchacho ya está mi muchacho ya vamos a a dejar la camioneta en su respectivo estacionamiento ya como allá andan unos aquí pero esto se llena todavía no hay mucha gente pero esto se llena ya que tengo mucha gente pero esto sale ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno Raja estamos aquí vamos allá adentrarnos a lo que es la pesca son aproximadamente las van a ser las 7 de la mañana ahí está Max su primer día su primera vez en la pesca buena racita ahí estamos les saluda su compa el bandido y sus aventuras vamos a ver qué sale hoy mira ya están unos pescados ahí mira nomás ahí les voy a dar un panorama hay mucha neblina mucha neblina pero está bien hermoso esto vamos a ver cómo nos va hoy como les digo el tiempo está loco hay días que amanece caliente hoy día es que amanece el frío para el rato va a ser buena temperatura como a 50 56 grados la calenta poquito bueno nos editamos nos vemos nos vemos en la pesca eso Max eh jajaja sublo para arriba ahí nomás espérate espérate despacio 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 mira siempre cuando agarras un pescado no le enrolle hasta acá porque vas a quebrar la caña siempre déjalo más largo no lo pegues aquí pero mira eso es todo hijo tu primer pescado como te sientes bien te sientes bonito eso es todo mira ahí se te enredó en la punta hijo cuidado con el anzuelo eh no te vas a clavar bueno mira el muchachón ya me ganó ya agarró el primero ah para ser su primera vez mira chulada eso es todo lo que quiero es que aprenda y este es el aquí vejo a ver quita tu pie de aquí a ver quita tu pie de aquí eso Max eh mi respeto me da gusto que haya agarrado uno ya me ganaste me cae la primera racita mira es una crappie pero esta pequeña esta pequeñita esta rosa se va al agua otra rosa pero igual esta pequeña es una crappie ya llevo dos más al agua vamos a tirar a la orilla tira a la orilla y a dira desde una vez que caiga a la orilla la vienes a arrollarlo despacio despacio no deje que caiga abajo porque como hay piedra se traba yo la vienes a arrollando despacio despacio y eso es todo y eso es todo ahí y jala para atrás duro 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 puedes hacer esto si ves llegando aquí así jala agarra el hilo con el hilo eso jala 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 vamos a medirla si 9 y medio exactito 9 y medio mira 9 y medio no no se va al agua eso hijo eso hijo va a salir chingón si eso es todo esa si tiene más de 10 subela 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 mira ya te dije que no lo enrolles así porque va a quebrar la caña espérame no la agarre ahí no 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 la enrolles hasta aquí yo nunca enrolla la caña porque si no más la vas a quebrar si déjala de este largo vida deja de este largo y la subes a la lancha mira la que agarró el borro y esto ya está buena pero mamá me di para que vean mamá mira esta tiene 11 y medio tiene uuuu uuuu Marks se fue man oh my god se subela otra más pequeña pequeña té no 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 erer Todavía no Crapia Ya agarre aquí Un palo Un palo Este pescadito No sé cuál es No sé cómo se llama este Está bien barrigón Viene atrás Esta se ve que está buena Parece que está buena Sí Yo creo que sí da los 10 Vamos a ver No raza Nueve y medio Era nomás lo que le falta Para los días Pero No Están pequeñas como 8 i más i i pero no está ¡Otra Max! ¡Otra Max! otra quiere Max otra otra Max a ver otra puede cambiar señuelo hey 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, mi gente! ya estuvo el día de hoy venimos a los huaybas, pero jamás todos huaybas agarramos en la mañana en el mediodía no venimos para acá, para este lado, de este lago con pura crappy digamos como unas doce crappy quizás los límites son con 16 pero no puras pequeñas la mayoría fueron puras pequeñas y ya estuvo por lo pronto ya vamos a la casa ya todo el día como quiera nos divertimos como quiera aquí traje al muchachón ahí para que aprenda y hoy mi respeto su primer día de andar en una lancha su primer día de pescar a ganar una calla no 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 de pescar la verdad no es tanto porque se agarra o no agarra pero lógico si queremos agarrar para ser para subir vídeos para que ustedes entretengan pero que no desgraciadamente la pesca es así ya vendrán tiempo mejores recita de salud el bandido de aventura aquí mi compa max haciendo max como tú hoy y hoy eso es todo muchacho le gustó a venir a pescar y se va conmigo a la cacería de pavos y también a la de venado si dios quiere este año vamos a cazar venado qué no nada e no ya o todo Gracias.